está elaborando el cronograma del ciclo escolar dos mil veintidós. Según lo informó la viceministra Lorena Aragón, entre los estudios están considerando las fechas de inicio y clausura de las clases. La funcionaria adelantó que no descartan las clases en dos mil veintidós inician en los primeros días de enero, tal como ocurrió este año. Creo que nos estamos manejando en calendarios similares. El año pasado se hizo un calendario para los establecimientos públicos uno para los establecimientos privados y pienso que esta semana podríamos estar publicando sus calendarios para que ustedes tengan ahí todas las fechas, las fechas del inicio del ciclo educativo, de los periodos de preparación de docentes, de generación de su plan de gestión de riesgo por su centro educativo. O sea, es una infinidad de actividades las que cubre el calendario, pero esta semana podrían conocerlo ustedes. Por aparte, el Bineduc está trabajando sobre tres escenarios para el ciclo escolar del próximo año, las cuales están relacionadas a clases presenciales o híbridas, como este año. La viceministra explicó que todo depende de la pandemia y de las posibles medidas que pueda adoptar el Ministerio de Salud. Lo que hemos avanzado es en generar escenarios, precisamente para poder actuar con prevención. Tenemos alrededor de tres escenarios, los cuales, si visualizamos, ya íbamos por nueve municipios, ahorita en amarillo, que son los que nos permiten trabajar libremente. Ahorita vamos por veinte. Si la tendencia fuera a la alta, pues definitivamente tendremos mayor márgenes de poder trabajar en presencialidad. Esto siempre, mientras el Ministerio de Salud nos saque una modificación diferente al acuerdo trescientos veinte veinte, con sus modificaciones sesenta y nueve y setenta y nueve, pues nosotros tenemos que apegarnos a ello, pero estamos preparándonos con escenarios también mucho más optimistas, tratando de encontrar soluciones para que nuestros estudiantes puedan llegar en la mayor cantidad a los centros educativos y de manera segura. El ciclo escolar dos mil veintiuno se ha caracterizado por las modalidades en las que se han impartido las clases, ya que en un mínimo porcentaje las clases fueron presenciales y de forma híbrida, es decir, virtual y presencial. El presente ciclo lectivo finalizará a finales de noviembre, según lo establecido por el Ministerio de Educación con la inmediatez de la radio. Sonora es la noticia.